Antes que no, todo es malo y yo quiero ir a lo bueno, que es el compartir los éxitos deportivos juntos. ¿Cómo vivís esto y el compartir tantas cosas buenas que nos pasan a nivel deportivo? Sí, bueno, yo creo que los dos intentamos, ¿no? Si coincide que estamos aquí, pues siempre ir uno a ver el otro.